Alerta en C5N, presten atención a toda la secuencia que nos presenta Diego Gabrielle. Miren esa moto, no se imaginan lo que va a pasar ahora. El conductor le va a poner la traba para que no caiga. Sí, es un hombre, es un joven, tiene 18 años y va a morir en el hospital. Están viendo la entrada del hospital Eva Perón de Merlo. Son dos delincuentes, acaban de intentar cometer un robo, pero no sabían que la víctima era policía. Que se resistió, disparó e hirió a uno de los delincuentes en la fuga, herida por la cual su cómplice se sube a la moto y lo lleva al hospital, descartándolo en la guardia. Cuenten los segundos, son 35 segundos en total. Parece que viene solo cuando llega. Parece que viene solo. Pero lo lleva sobre el tanque de la moto, una moto de alta cilindrada que utilizaban para robar. Quisieron robar a un policía sobre la calle Güemes, estaba junto a dos amigos. Y este es el detalle de la circunstancia que lleva a este final. Le arrebatan el celular a un policía de Lutoy, la unidad táctica de operaciones inmediatas. Estaba junto a dos amigos. Llamó, ¿eh? Sí. Llamó antes porque lo están esperando. Vos fíjate que hay como una especie de camilla en la puerta. Una silla de ruedas. Fíjate. Puede ser. Fíjate que está ahí a disposición. La silla de ruedas. Rápidamente los enfermeros. Fíjate. Sí, sí. Acercan una silla de ruedas para asistir a este joven de 18 años que murió. Esto sucedió 2 de la madrugada de hoy. Fíjate, Diego, el tiempo. Sí. Mirá, ¿eh? No, 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 no. Gracias.